¡Hola chicos y chicas del Colegio Pedro Duque! ¿Qué dibujamos hoy? Pues primero vamos a aprender a hacer un espiral. Venga, recordamos cómo se hace un círculo. Solo sabíamos hacer muy bien. Nos enseñaron los tres bandidos. Hacíamos monedas redonditas, redonditas. Pues hoy toca aprender la espiral. Bien, empezamos arriba y hacemos como un círculo. Redondito, redondito. ¡Pero ups! No se cierra. Mirad, se mete por dentro y no para de dar vueltas y vueltas y vueltas. Pues eso es una espiral. Mirad, vamos a hacer ahora un caracol de primavera con su concha en espiral. Muy atentos. Venga. Desde arriba para abajo. Ca, re, cará, otra de la A. Medio círculo. Caracol. Caracol. ¡Fenomenal! Venga, y ahora cerramos nuestro puño. Y lo ponemos en la mitad de la hoja. Ese va a ser el tamaño de la concha de nuestro caracol. Nos repasamos el puño. Ahora lo retiramos. Cerramos el círculo intentando que no se quede muy ahuevado. Venga, y ahora vamos a poner en práctica nuestra espiral. Empezamos arriba. No la hagáis muy estrecha. Si no, no termina nunca. Empezamos a hacer otro círculo que nunca se cierra, se mete para adentro y sigue dando vueltas. Y ya tenemos nuestro espiral. Es la concha del caracol. Ahora dibujamos la babosa. Por un lado un poquito más gordita, que será la cabeza. Baja, baja, un poquito en el suelo. Y luego más delgadita, la parte de la cola del caracol. ¡Genomenal! En la parte de la cabeza, hacemos una boca. Y los cuernos del caracol. Uno, con su ojo. Y dos. Ya tenemos nuestro caracol. Vamos a repasar. Y después colorearemos con acuarelas. Caracolote, caracolote. ¿Quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolote, solote se quedará. Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará. Y el pobre caracolito, solito se quedará. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Que tu madre y tu padre ya los sacó. Y los tuyos no. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Que tu madre y tu padre ya los sacó.